Ya, ahora sí. No se lo ocupa bien. No te voy a rir. No te voy a rir. Nada más. Después al final se las mandé por correo. Así que después se conectó Marco. Se conectó Marco. Ah, y la yorka me decía que se las mande la Natalie. La Natalie en ninguna parte. Así que más eras tú. Y al día no se lo publican. Después se conectó Marco preguntando ¿Dónde estaban las fotos de Sabrina? Y yo le dije, la yorka las tiene. Así que las mandaba para allá. No, 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 no. Hay un palito. Mira. Pienes tocarla. Dale un besito. De verdad. No he de mentir. Si no llora. Tócalo. Tócalo a ver. No quiere ella. Está durmiendo la muñeca ya. ¿Qué quiere parar acá? Tiene aro lo que hacerte. Mira. Este hermanito no tiene aro. Maratolibu. Maratolibu. No lloran. No lloran. ¿Y qué puede ser la sirvia? ¿La sirvia igual puede venir? ¿A ponerme a ver? Sí. No, si no está. No será lo mismo. Seguro que va a ser lo mismo. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Me gustó el patito. Pero con papo caliente le pone nada. Lo hacen. Hasta que fría. Ya. 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 Ya.